También Leo, el que sigue, vamos a ver que este signo tiene que ver mucho con la conexión, cuestiones astrales, la luna, el sol está junto con Urano y la casa siguiente son asociaciones, uniones, creatividad, hay algo de pareja también importante, pero el dinero está saliendo por culpa de algo, de una inversión, de un bien raíz. Tengan cuidado porque hay un Sagitario que está involucrado por las relaciones de ese Leo y ustedes pueden vivir, digamos, enormemente bien con una persona del signo Acuario. Habría que ver si esa relación está funcionando y no permitir que otro tercero involucre ese aspecto emocional.